Este vídeo es posible gracias a los mecenas de Patreon. Bienvenidos a otra entrega de VideoBag, ya sabéis, el rincón de los amantes de las grandes piezas del videoclub. Y hoy traemos una auténtica rareza que ha sido lanzada recientemente en Blu-ray y que he conseguido encontrar en VHS en español. Se trata de una joya del director David Decoteau, uno de los grandes maestros de la serie B, un señor que empezó haciendo cine por... ¡Ay! ...y acabó haciendo diferentes géneros y consiguió llegar a la friolera cantidad de 182 películas dirigidas. ¡Joder! Se trata de Los Ángeles Sin Ley, que la verdad, con esta caráctula yo no la hubiera alquilado en la vida. Pero eso sí, si vemos la carátula alemana... ¡Hostia, esto es una fantasía! Sí, amigos, tenemos una tremenda cantidad de tetuflas, disparos y todos los clichés del cine de acción. Yo describiría esta película como una de esas que hace un cineasta extranjero intentando imitar el cine de acción estadounidense. Pero en este caso, claro, David Decoteau es americano. Pero eso sí, vais a flipar porque esto es una bizarrada de las buenas a la altura de American Samurai y similares. Hoy viajamos al año 1989, aunque hay que reconocer que la película parece un poquito anterior, para reseñar Los Ángeles Sin Ley, a.k.a. American Rampage. La película comienza con estos créditos que no dejan duda de que estamos en los 80. Sí, amigos, huele, suena y se ve como los 80, no hay duda. Segurísimo. De pronto vemos a estos actorazos que llegan a una tienda cualquiera para atracarla. ¿Tienes una bolsa de papel? ¡Llénala! Aparece esta pareja de policías formada por Samantha Rourke y Ryan Hayes, nuestros protagonistas de turno. ¡La policía! ¡Maldita sea! Comienza un espectacular tiroteo que consiste en gente saliendo de su escondite a disparar y volver a esconderse innumerables veces. ¡Muérete de envidia, John Boo! Samantha se carga a uno de ellos. El otro consigue escapar y es perseguido por un coche patrulla. Se pone a hacer zigzags entre las columnas y la policía va detrás haciendo lo mismo. ¡Pero id en línea recta y lo pilláis! ¡Cacho de atunes! ¡Hay imbéciles! Por supuesto, el malo consigue escapar con el cliché del coche que se atraviesa en mitad de la carretera sin motivo aparente. ¡Sí! Resulta que nuestra pareja protagonista se encuentra investigando a un cartel de droga, como nos muestra esta escena en la que pasan diapositivas que nos presentan a todos los personajes de la peli. De hecho, es curioso como las imágenes están pilladas de la escena del atraco. ¿Cómo ha hecho eso? Según cuentan, un exagente de la CIA es el cabecilla de la red de tráfico de drogas. Matt Palmer, exagente de la CIA en el extranjero y actualmente jefe de empresas Palmer. En la escena nos enumeran a 200 personajes y en cuanto acaba yo ya no recuerdo lo que me han contado. Eso sí os digo, da igual. No me importa. Da igual porque Los Ángeles sin ley es como una peli po... ¡Ay! ...lo que respecta al argumento. Ya veréis. Nuestra parejita va a ver a un productor de cine... ¡Ay! ...que sabe sobre los bajos fondos de Los Ángeles. ¿Qué está pasando en la ciudad? No suelo hacer esto. Pero básicamente no les cuenta nada. Por lo que vemos, alguien se asegura de que siga así. Luego van a ver a un delincuente, pero a Ryan le reciben un par de pilinguis. ¿Es cierto que eres policía? Sea amable, llámate. Mientras, Samantha va por detrás y pilla el tipejo intentando escapar... ¿Corriendo por los tejados? Desde luego, el sigilo y la discreción no es lo suyo. Comienza un emocionante tiroteo. ¡Ja, ja, ja, ja! Sam y Ryan se cargan básicamente a todo el mundo en la casa sin poder interrogar a nadie. Porque, oye, son los 80. Vemos el cliché del capitán echándoles la bronca. Todo el material que la televisión va a sacar de esta mierda será suficiente para que vosotros dos seáis retirados del caso. Pero yo solo puedo mirar el micrófono reflejado ahí atrás. ¡Hostia, manolo, perdona! Ahora veamos esta importante escena para la trama en la que nos muestran a una tía echándose aceite en las tetuflas durante unos largos minutos. Aunque no es que molesten. La música super ochentera valdría perfectamente para una fase del Sonic. Que no... ¡Escuchad! De aquí pasamos a una conversación entre los malos que nos importa una leche y va dos más tetas. Con dos tetas así. Vemos al malo malísimo y... Esperad. ¿Han usado esta escena en la secuencia de las diapositivas del principio? Pero, espera, ¿entonces los policías del principio ven el futuro? Magia. Como podréis imaginar, todas las imágenes de las diapositivas estaban sacadas de la misma peli. La mayoría de eventos que aún no habían ocurrido. ¿Cómo es posible? El tipo asesina a una pilingui sin motivo en esta impactante escena. Soy actriz. Resulta que Ryan y Samantha empiezan una tórrida relación romántica y el director no pierde la oportunidad de enseñarnos una escena de sexo con más... Tetas. Efectivamente. No me lo puedo creer. Aquí conocemos al hermano de Ryan, un piloto comercial y un montón de datos que dan igual. ¿Trabajas en algún caso? ¿No has leído los periódicos? Esta escena es muy larga y aburrida, así que avancemos rápido para... ¡Tetas! ¡Tetas! El malo ordena eliminar a Ryan y Samantha y como ya llevamos dos minutos de gente vestida... ¡Sí, amigos! Ryan y su hermano van a un club de striptease en una escena increíblemente larga y, eso sí, filmada con una clase. ¡Sí! masterpiece. Ryan va al baño y alguien le sigue. Para sorpresa de todos nosotros, ¡lo matan! Pero la película no se molesta en mostrarnos la reacción de Samantha ni nada por el estilo, ya que en la siguiente escena aparece Linnea Quigley, que en esta película interpreta a una joven que transporta drogas desde Marsella. A ver si lo adivináis. ¡Menudo par de tetas que tienes! Sí, familia, tremenda escena de ducha larguísima y sin sentido alguno. Puedo afirmar sin problema que si a esta película le quitamos los desnudos y el relleno absurdo, duraría unos 15 minutos. Y eso como mucho. Aparece un asesino y la mata. Joder, hacía falta ese ensañamiento, machote. ¡Bestia! Pasamos a ver al nuevo compañero de Samantha. Habla como Chuck Norris. Que por desgracia para él, no es una teta. Porque si no, hubiera tenido más tiempo en pantalla. Sí, amigos, lo matan en su primera misión. Samantha se los carga a todos en esta escena terriblemente mal editada. ¡Funambulismo! Pero no penséis que nuestra querida Sam es de hielo, ya que está traumatizada por tanta muerte y va al psiquiatra, que le da valiosos consejos. Eres un ser humano. No es ningún pecado sentir dolor. Este está interpretado por Troy Donahue, un veterano actor de Hollywood que se ve que necesitaba pagar facturas y además sale en la carátula del film como si fuera protagonista. Un gran reclamo, sí señor. En esta escena vemos un dramatismo increíble lleno de sentimiento. ¿Por qué siempre he de salvarme yo? Así que aparece un nuevo compañero para Sam. Este chaval llamado Johnny, un duro policía novato amante del sur. Eres muy joven. Es un encanto. A pesar de las reticencias iniciales de Sam, acaban forjando una amistad muy sincera. ¿Siempre eres tan grosero? Solo con la gente que me conoce. Conocemos más datos sobre Sam. Sus padres murieron en un atentado con coche bomba. Todo muy dramático. Mis padres murieron en un coche bomba en París. ¡Bum! Y digo yo, ¿el responsable no será el malo malísimo? Seguro, pero da igual. Lo suponía. Ahora llega una escena de relleno escandalosamente larga y absurda. El hermano de Ryan comienza a perseguir a un traficante porque está dispuesto a vengar su muerte a cualquier precio. El tipo, por cierto, es el atracador que escapó al principio. ¡Qué ya casualidad! Pues bien, esta escena es larga de cojones. Vemos al tío siguiéndole por varios escenarios con música de Sintes ochentera con planos obviamente rodados de estrangis. Todo aburrido y terriblemente desvergonzado. Pero, 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 ¿qué es eso? ¡Hostia, no lo perdonas! Aquí el delincuente se mete en un ascensor de un centro comercial junto a otro tipejo para cambiar maletines. ¡Hostia, no lo perdonas! El ascensor transparente que además va lleno de gente. Bueno, unos genios del crimen. Alguno incluso mira a cámara. Parecía real. Finalmente lo descubre en un cementerio de coches y comienza una increíble pelea. ¡Escena de acción! ¡Qué sorpresa! ¡Uy! ¡Escena de acción! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡Escena de acción! ¡Oh, mire! ¡Escena de acción! ¡Escena de acción! ¡Oh! Por supuesto, el hermano muere en esta dramática escena. ¡Muere! Convirtiendo los últimos 20 minutos de película en algo... ¡Inútil! Total, que el malo decide secuestrar a Johnny para usarlo como cebo con Sam, que acude sin pensárselo, armada con una escopeta y un ingenioso plan consistente en... Entrar a tiros con todo el mundo a pecho descubierto, ¿vale? Curiosamente mata al villano principal fácilmente, y no, no en último lugar. ¿Patatas? Luego a su segundo al mando... ¡Oh! ...y finalmente al delincuente que se le escapó al principio. Lo persigue un buen rato sin usar su arma, todo para poder enchufarle este granadazo y mandarlo al infierno. Porque total, ya que había cogido esa granada, pues habría que usarla, claro. ¡Oh! 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 Consigue salvar a su compañero sano y salvo, y sin más, así termina Los Ángeles sin ley. Joder, bachos, esta película no me podéis negar que es una auténtica fantasía, la típica mierda de serie B con todos los clichés del cine de acción, baratísima, tremendamente mal editada, y curiosamente al hacer el montaje del VHS con el vídeo del Blu-ray, me he dado cuenta que la versión VHS tiene más metraje, tiene más escenas y todo. Pero eso sí, todo relleno y todo un sinsentido total. La película es un auténtico caos y obviamente me parece maravillosa. Así que ya sabéis, dejad vuestros likes y comentarios que estamos a poco más de 1.000 suscriptores de los 100.000. ¡Hostia! Por favor, a ver si llegamos. Yo creo que ya nos lo merecemos. Muchísimas gracias a todos los que seguís ahí semana tras semana y nos vemos en el siguiente vídeo. Besitos y hasta entonces. Habla como Chuck Norris.